¡Fuera, fuera, fuera! ¡El barrio! ¡Un minuto de la espalda de Arche! ¡Un minuto de la espalda de Arche! ¡Segovia, te echo! ¡Te echo! ¡Te echo! ¡Te echo! ¡Te echo! ¡Te echo! ¡Un minuto! ¡No os traigo la escala! ¡Ni cantas! ¡Fuera! ¡Y el Arche! ¡Fuera! ¡Es una puta vergüenza! ¡Es una puta vergüenza! Roja José Segovia ¡Media hora en el suelo, un minuto!